Ahora veremos cómo reaccionan cuatro parejas de diferente nacionalidad al probar algunas de nuestras joyas culinarias. M-m-m-m, маленькие улиточки. Vamos a ver. No, no, no. ¡Ah! ¡Fuu! Sesos de Caldero. ¡Ah! 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 ¡Baka gumapagia, sesos! ¡Ah! ¡Napotan laki! ¿Por qué se hicieron así eclas? ¡No es así eclas! ¡Ah! ¡Caracoles! ¿Me debemos cocinarlo? ¡No, no cocinarlo! ¡Polvo a la gallega! Lo que a nosotros nos parece un manjar, a ellos les parece repugnante. Y es que, ¿por qué nos gustan unos alimentos y otros no? ¡Ah! ¡No! ¡Gracias!